Dime, ¿qué puedo hacer para que te fíjese en este amor que te tengo? Dime, ¿qué puedo hacer para que te fíjese en este amor, en este amor? Dime, ¿cuál es la fórmula, la táctica para empezar a ponerla en práctica? Yo no quiero problemática, solo quiero que de mis besos seas fanática. Eres simpática, ay, yo no sé qué tienes, sé cuánto vas y vienes, me mantienes como quieres. Eres distinta a las demás mujeres, a los demás seres, solo dime qué hago en forma de pago. Para que me des tu amor me convierto en mago y desaparezco el dolor, lo deshago. Lo que sea hago, lo que sea pago por una caricia y no es por malicia, es porque el aroma de tu piel me envicia. Me eleva y hace que me atreva a decirte que yo quiero que seas mi Eva. Dime, ¿qué puedo hacer para que te fíjese en este amor, en este amor? Dime, ¿qué puedo hacer para que te fíjese en este amor, en este amor? Y no, no, no quiero que pienses que es labia, estás una propuesta sabia. Quiero convertirte en mi esposa, en mi señora, para que me entregues tu cora a toda hora del día. Quiero que seas mía, llevaré la relación con sabiduría. Te prometo que mi amor completo te daría y sería para los dos una alegría. Dime, ¿qué puedo hacer para que te fíjese en este amor que te tengo? Dime, ¿qué puedo hacer para que te fíjese en este amor, en este amor? Shorty, know we gon' ride tonight, like this flip. Shorty, know we gon' fly tonight, yeah. Sippin' henny, poppin' bottles at the telly. I'm ready and I'ma get it, girl. You know that I'ma hit it, go girl. Don't be actin' like you don't know my biz. You know I'm packin' and I got dough, girl, yeah. You see me creepin', I'm here to please you. You best believe me, I promise that I will never leave you. Yeah, baby, de hace tiempo quería decirte que tú eres mi motivo, positivo y emotivo, por la que vivo y estoy activo. Tú me quitas lo negativo, con una mirada y yo me pongo pensativo, por eso hoy te lo escribo y espero que se te quede pegado como papel adhesivo. Dime, ¿qué puedo hacer para que te fijes en este amor que te tengo? Dime, ¿qué puedo hacer para que te fijes en este amor, en este amor? Dime, ¿qué puedo hacer para que te fijes en este amor? Dime, ¿qué puedo hacer para que te fijes en este amor?